Recuerdo los primeros días de marzo con mucha incertidumbre, mucho miedo, sobre todo en recursos de residencia donde vivimos mucha gente y donde no pudimos enviar a la gran mayoría de personas que viven con nosotros a sus domicilios y muchos de ellos se quedaron a vivir aquí con nosotros y a pasar esta pandemia durante un gran tiempo. Y lo que nosotros pensábamos que era un pequeño resfriado, pues tuvo varias complicaciones como bastantes residentes hospitalizados, con procesos de neumonía y entonces ahí sentimos un poco de sensación de miedo, llamar a un teléfono y que realmente pasarán horas para que te pudieran atender y también esa sensación de que desde la administración pública estaban en un momento de desbordados y no tenían la capacidad suficiente para poder atender a una residencia como la nuestra. Pero sí que es cierto que a través de empresas y voluntarios rápidamente se pusieron manos a la obra y pudimos recibir EPIs a nivel material. También quiero recordar que ahora estamos viviendo la tercera ola y desde los recursos de residencia seguimos trabajando por que nuestros residentes estén lo más protegidos posible y que nadie se olvide que aquí seguimos trabajando con EPIs, seguimos aislando a nuestros residentes, seguimos teniendo plantas de aislamiento y seguimos recibiendo a residentes para que el COVID no vuelva a entrar aquí. También quiero por favor mandar un mensaje a la sociedad de que esto no ha pasado, esto sigue estando muy presente y más en los recursos de residencia donde convivimos muchas personas.